Amiguitos de paradería paso a paso, miren que delicia les traigo hoy, un delicioso panqué de tres colores mire una ricura, panqué de tres colores de mantequilla, vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos, ahora les traigo esta riquísima receta, vamos a hacer nada más y nada menos que un panqué, un panqué de colores, un panqué súper rico, delicioso de mantequilla bueno, aquí tenemos ya los ingredientes, tenemos tres tazas de harina, o ya sea 336 gramos, o ya sea 12 onzas y tenemos taza y media de azúcar, así miren, taza y media de azúcar, o ya sea 12 onzas, o ya sea 336 gramos y tenemos vainilla al gusto, y tenemos 100 mililitros de aceite, de cualquier aceite y tenemos aquí 10, perdón 15 gramos de royal, o ya sea polvo de hornear, lo vamos a agregar a esa aquí en la harina y tenemos 200 mililitros de leche, y tenemos 4 huevos, y tenemos 2 barritas de mantequilla 2 barritas de mantequilla, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra, eso es todo lo que vamos a ocupar para esta receta, y para esta receta, primero vamos a cremar lo que es la mantequilla junto con el azúcar y el aceite, y vamos a poner aquí pegadito vamos a agregar el aceite, así, y vamos a agregar el azúcar, la taza, la taza y media de azúcar hasta la otra media, y vamos a agregarle la vainilla, y vamos a agregar la mantequilla y vamos a agregarle la vainilla, y vamos a cremarlo primero, que se creme y le vamos a agregar lo que son los huevos, le ponemos aceite porque el aceite le va a dar la herida y ahora vamos a agregar la harina le vamos a ir agregando leche vamos a agregarle la mitad de la taza o sea 100 mililitros y si ahí nos queda pues ahí se va a quedar vamos a agregar unos 50 mililitros vamos a agregar toda la ollita para que no vaya a quedar ninguna ningún grumo de mantequilla y le agregamos lo que es líquido 150 mililitros o sea 3 cuartos de taza de leche y le vamos a agregar el resto de la leche o sea para cerrar la taza completa 100-200 mililitros de leche ok entonces ya aquí vamos a apartar ahorita así y vamos a a distribuir el color o sea la crema pues la cremita y así nos queda miren miren que bonita queda no les va a quedar aguada ok les queda masisita ok vamos a a sacar aquí la primera parte y para esto y para esto vamos a ocupar solo colores vamos a ocupar el color amarillo primero primero ok así para que salga ralladito y aquí tenemos ya nuestro molde que lo tenemos engrasado y lo tenemos enharinado ok aquí vamos a a dejarle caer aquí ok ahí está ya solo lo extendemos alright very good bueno entonces aquí vamos a agregar lo que es el la otra parte así ahí está esta la vamos a agregar de chocolate pero le vamos a ocupar el café aquí ustedes pueden pueden ocupar el coco amarga para darle sabores yo solo nomás le estoy dando la idea el amarillo lo pueden utilizar también con con sabor sabor a naranja algo así para darle tres tres este sabores este este vamos a agregar acá así rayadito como ustedes ven para que salga los colorcitos y van a tener ustedes un una un panqué ahora así que marmoleadito y agarramos el resto y vamos a yo lo estoy yo no estoy lavando el el tazón ok si ustedes quieren pueden lavarlo para que no se les mezclen los colores así yo si así lo voy a hacer aquí le vamos a poner el amarillo que es el que va a ir encima perdón el rosita ya estamos confundiendo ok lo que yo estoy utilizando aquí es color este es gel ok es en color gel este va a quedar así rayadito también vamos a ponerle un poquito más se ve un poquito aquí solo no más muevanlo así ok ya lo vamos poniendo aquí que cubra encima y tratar la manera que no no raspen la orilla del molde porque si no se les va se les va a pegar bueno entonces vamos al horno vamos a cocinarlo por 300 320 320 320 grados centígrados o ya sea 150 grados perdón 320 grados paren o ya sea 150 grados centígrados por una hora más o menos que se cocine bien ok métanlo hasta que el horno llegue a su temperatura no lo van a hornear muy frío porque si no se baja ok vámonos pues ok amiguitos miren como quedó quedó super buenísimo miren se creara muy bien y ahí lo tenemos ya listo y vamos a ver la como nos quedó de medio miren ese es el resultado que nos queda de nuestro panque una ricura miren bárbaro vamos a agarrar otra rebanadita ahí está ok muchas gracias amiguitos gracias por ver videos ok amiguitos muchas gracias y así nos quedó nuestro riquísimo panquecito miren con una miren que bonito y super esponjadito bien cocinadito super especial miren bárbaro bueno gracias amiguitos Dios les bendiga y que la paz de Jesús esté con ustedes hasta la próxima bendiciones